Espero que lo vean y que sea elegible para todos ustedes. Ahí les presento un programa, es decir, la física clásica, la mecánica clásica, es aquella que se descubrió primero y es la que podríamos llamar antropométrica porque es la que podemos captar con nuestros sentidos. Un caso típico se los muestro aquí, en donde les muestro un tiro parabólico y una pelota. Aquí el programa que se sigue para resolver un problema de la mecánica clásica es identificar primeramente las fuerzas. Una vez que se ha identificado a las fuerzas, se aplica la segunda ley de Newton que nos traduce un problema de fuerzas, un problema de la naturaleza, en un problema matemático que ustedes ya conocen. El resultado de... Esto es una ecuación diferencial de segundo grado cuya solución está en términos de el tiempo y constantes que se obtienen de las condiciones iniciales, quedando entonces la ecuación de movimiento. Y a partir de la ecuación de movimiento, pues ya se puede hacer cualquier cosa. La ecuación de movimiento es la solución final desde el punto de vista de la mecánica y es el punto de partida para otro tipo de estudios, como por ejemplo, si las partículas están cargadas, pues entonces de ahí se sacan campos eléctricos, ondas electromagnéticas, conductividad, todo lo que ustedes ya saben. Bueno, voy a permitirme pensar que ustedes están en los primeros semestres, tal vez no dentro de los más avanzados. Bien, esta mecánica, esta física, trabaja para, como les digo, dimensiones antropométricas, las que vemos, las que sentimos, las que medimos sin grandes problemas. Pero cuando nos vamos a lo pequeñito, entonces esa mecánica ya no nos sirve. Ya no nos sirve porque la partícula se deslocaliza. Ya no podemos hablar, como en el caso anterior, de una partícula que avanza y en cada momento conocemos su posición y su velocidad, sino que ahí ya la partícula se, como que se difumó. No es que haya desaparecido la partícula, no es que la partícula se haya repartido en el espacio, la partícula sigue conservando su carácter particular. Pero lo que pasa es que ahora ya no tenemos la certeza de dónde encontrarla, ni cuál es su velocidad o su momento lineal. Se ha encontrado que entonces la partícula se debe de estudiar como si fuera una onda. En esta onda, se tiene aquí, puse un electroncito que se convierte en una onda y esa onda se describe mediante una función, una función de onda, del espacio y del tiempo. Y todo lo que podamos saber de esa partícula, de la dinámica de esa partícula, pues es a través de esa función de onda. Bien, ahora el programa es el siguiente. Se obtiene la fuerza, se descubren las fuerzas, pero ahora se trabaja con lo que se llama el potencial. No es más que otra forma de tratar las fuerzas. Y lo que se tiene es una ecuación para la función de onda. En esta h, esta h es un operador que contiene derivadas parciales de segundo orden y el potencial b. Entonces, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Cuando se resuelve, se obtiene una función de onda, otra vez con constantes, y esas constantes se determinan por las particularidades del sistema. Bien, aquí lo que se obtiene es la función de onda, que da la probabilidad de encontrar a la onda en algún determinado punto. Si ustedes le ponen aquí, x igual a 3 centímetros, pues entonces le dirá, el cuadrado de la amplitud de esta onda les dirá cuál es la probabilidad de encontrar a la partícula en el punto 3 centímetros. Ustedes podrán decir, bueno, ¿y eso de qué me sirve? Yo no puedo trabajar con probabilidades. Yo no puedo lanzar una pelota o hacer un tiro parabólico si no tengo la certeza de dónde está la partícula y cómo se está moviendo. Ciertamente, si ustedes, para una partícula, pues es solamente una probabilidad, pero no estamos trabajando con una partícula o 10 o mil o 10 mil. Estamos trabajando con 10 a la 23 partículas por centímetro cúbico, más o menos. Entonces, las probabilidades se convierten en promedios, y esos promedios son en realidad los que medimos. Cuando ustedes miden la temperatura de un gas, por ejemplo, lo que están midiendo es algo así como la energía cinética promedio de todas las partículas. Entonces, nada se pierde con el hecho de que ahora no tengamos la ecuación de movimiento como la teníamos antes, cada partícula. Tenemos probabilidades. No hay problema. Bien, entonces, si aplicamos este esquema al átomo, nos encontramos con lo siguiente. Bueno, aplicamos la ecuación, que se llama ecuación de Schrödinger, con las fuerzas, con los potenciales que ustedes ya conocen, que intervienen en un sistema eléctrico, es decir, la ley de Coulomb. Si ustedes meten el potencial de Coulomb en la ecuación de Schrödinger, allí en esa H que teníamos, obtienen lo siguiente. Para las energías, obtienen un conjunto de valores discretos. Obtienen un primer valor, un segundo valor, un tercer valor, y muchos, muchos otros más, un número infinito, que cada vez se van pegando a cero. Esta energía es negativa porque es energía de cohesión. Esta es la energía del estado base. El electrón tiene inicialmente esta energía y ahí permanece. solamente que reciba algún estímulo, alguna energía, puede pasar a alguno de los otros niveles de energía. Ahora, de la ecuación de Schrödinger, una vez que tenemos la energía, pues entonces ya se puede proceder a seguir calculando la función de onda. Pero la función de onda, a fin de cuentas, no nos interesa mucho. Lo que nos interesa fundamentalmente son las energías. Ahora, para una energía, no necesariamente hay una sola función de onda. De hecho, la función de onda resulta ser un conjunto discreto con cuatro números enteros. Bueno, el último es una fracción. N, L y M son números enteros. A N le llamamos el número entero principal. Los otros juegan un papel menos importante en las energías. Como se ve aquí. A cada conjunto de cuatro números se le llama un estado. Entonces, en el caso del átomo de hidrógeno es muy sencillo y tenemos que esta es la energía base y estos son los estados excitados. En el átomo multielectrónico, las energías cambian. La energía para un átomo de número atómico Z cualquiera, pues baja. La energía inicial, la energía del estado base es mucho más grande en valor absoluto que para el caso del hidrógeno. Luego, el siguiente nivel se desdobla en tres niveles, el otro en más, etcétera. Y así se van desdoblando dependiendo de estos números cuánticos L y M. Y lo que se postula en la mecánica cuántica es que el electrón, el electrón puede solamente ocupar un estado, o más bien un estado, solo puede ser ocupado por un electrón. Como ese tiene un conjunto de dos posibilidades y no depende de la energía de ese valor, entonces en cada nivel se pueden alojar dos electrones, nada más. Ese es el principio de exclusión de Pauli. Bien, ahora, lo que se postula es que un electrón en el estado básico, en donde esté, bueno, cuando, imagínense que, déjenme comentarles, ustedes quieren hacer un átomo, por ejemplo, de aluminio, entonces lo que tienen es una bolsita de electrones. Al primero lo ponen aquí, al segundo lo vuelven a poner aquí porque tiene otro número S. Y luego ya de su bolsita, los otros electrones los tienen que ir poniendo en estos otros niveles y así hasta agotarle, hasta agotarse los electrones que ustedes tienen en su bolsita. Bien, los electrones que están hasta abajo, pues no participan en las propiedades químicas. Las propiedades químicas los determinan los electrones que están en las últimas, en los últimos niveles. Ahora, esos electrones, o en general todos los electrones, pueden recibir energía y saltar a otros niveles excitados. Pero el principio establece que tan pronto como saltan, se desexcita el átomo y entonces salta el electrón del nivel excitado a su estado base. Ya sea a través de uno o dos pasos o los que sean, o en cascada. Y en cada uno de ellos emite un fotón, que puede ser, que es una onda electromagnética, que si es de los primeros niveles de por aquí, como es lo usual, entonces da en el espectro visible. Pero si toma lugar en estos primeros niveles, pues da a los rayos X, da una longitud de onda muy pequeña. Ahora, en realidad el electrón no salta a un nivel, porque si ese fuera el caso, lo podríamos sorprender en el momento en el que va a la mitad del camino. Bueno, en realidad lo que pasa aquí es que el electrón desaparece en un nivel y aparece en otro. Algo así como un fenómeno de teleportación. Bien, entonces ese es el esquema. Esto es lo que ustedes conocen tal vez de sus cursos de química. Y con esto tenemos el esquema de un átomo aislado. Bien, ¿qué pasa cuando condensamos la materia? Cuando tomamos muchos átomos y los comprimimos y hacemos un muégano, por ejemplo. Entonces nos encontramos con lo siguiente. Vean, tomamos dos niveles de energía cualesquiera en el estado base cuando el átomo está aislado. Cuando el átomo se junta con muchos otros más de su mismo elemento, entonces cada uno de estos niveles sufre un desdoblamiento. Como aquí son 10 a la 23 átomos por centímetro cúbico, entonces estas líneas quedan pegaditas, 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 a tal grado de que en realidad esto es una banda continua. A esta, ahora bien, a estas bandas se les llaman bandas permitidas y a estas que quedan en medio se les llama bandas prohibidas. Los electrones ocupan esas bandas y van llenando los niveles y las bandas dependiendo del número atómico y del número de partículas que hay. Bien, esto es en general, pero cuando aquí tenemos la última banda llena, entonces a esta le llamamos banda de valencia. Y a la siguiente banda puede tener algunos electrones ocupando los niveles. A esta le llamamos banda de conducción y a esta banda prohibida. Bien, aquí hay una gran diferencia. Al igual que como sucedía en la química, que solamente los electrones del último, los más externos, son los que participaban en las combinaciones, en los compuestos y cosas así, de la misma forma, los electrones que están en las capas, en las bandas internas, no, es como si no existieran. Esos no participan en las propiedades de los sólidos. Solamente la última o la penúltima y la última. Esta podría estar completamente vacía. Bien, esto es importante porque de aquí depende la conducción eléctrica. Ahora, estos electrones que están en niveles, en bandas llenas, tienen una determinada simetría en su función de onda y aunque ustedes les pongan un campo eléctrico, esos electrones no se mueven. Para que un electrón se mueva bajo la presencia de un campo eléctrico, es necesario que tenga a su disposición niveles en los cuales se pueda excitar. En un, como en la banda, están muy cerquita unos de otros estos niveles, pues entonces va hasta una pequeñez de energía para que el electrón salte a uno de estos estados cuando está libre. Bien, si tenemos un electrón, es decir, si ponemos un campo eléctrico, entonces, acto número uno, el electrón está tranquilo en su estado base. Acto número dos, ponemos el campo eléctrico y entonces el electrón salta a un nivel más arriba de donde estaba y acto número tres, el electrón avanza como resultado de ese campo eléctrico. Como él tiene carga negativa, entonces, él va en contra del campo eléctrico. Bien, ese es el mecanismo por el cual se lleva a cabo la conducción de electrones. Bien, ahora, de acuerdo con eso, podemos clasificar a los materiales en dos formas. Aquí tenemos la banda de valencia y aquí la banda de conducción y esta es la banda prohibida. En el dieléctrico, toda la banda de valencia está llena y la banda de conducción vacía. Entonces, cuando aplicamos el campo eléctrico, los únicos electrones que pueden participar en la corriente serían estos de aquí. Pero estos no tienen niveles disponibles para que puedan hacer lo que mencionamos en la hoja anterior. A estos, en principio, se les podría dar energía y subirlos a la banda de conducción para que pudieran conducir, para que pudieran transportar carga. Pero en la mayoría, en la inmensa mayoría de dieléctricos, esta energía es tan grande que para darle energía a estos electrones para que salten a la banda de conducción, se necesita tanta que se destruiría el dieléctrico. Entonces, esa es la razón por la cual no hay conducción en un dieléctrico. Ahora bien, cuando la banda prohibida es pequeña, entonces sí se puede excitar a los electrones para hacerlos pasar de la banda de valencia a la banda de conducción y que participen en la corriente eléctrica. A estos se les llaman semiconductores y uno de ellos es el silicio, el más importante de todos ellos. ¿Bien? Entonces, ahora, esta banda prohibida para las aplicaciones es de fundamental importancia. De tal manera que a los ingenieros, si se les apareciera, a los ingenieros que tratan de fenómenos ópticos, por ejemplo, o eléctricos, electrónicos, si se encontraran la lámpara de Aladino, al genio le dirían, dame la receta para que yo pueda encontrar materiales con la banda prohibida, con valores que yo pueda dar a voluntad. ¿Por qué esta banda prohibida yo quisiera hacerla a veces grande, a veces chiquita, etcétera? Entonces, la manera tradicional de cómo se ha hecho esto es metiendo impurezas al material. Ustedes tienen un material apropiado, le ponen algunas cuantas impurezas y de tal manera que algunos niveles de esas impurezas caigan precisamente en la zona, en la banda prohibida, y de esa manera ya ustedes pueden contar con otras transiciones de las que antes no disponían. Y así, entonces, dependiendo de cuál es el valor de la banda prohibida, hagan de cuenta que aquí la banda prohibida se dividió en dos. Entonces, dependiendo de cómo quiero la estructura de bandas, pues es la cantidad y el tipo de impurezas que yo le voy a poner al material. Entonces, de esa manera se manipula se manipulan materiales o elementos químicos o aleaciones para que den una, den los efectos que los ingenieros quieren para sus aplicaciones. Bien, vamos entonces a pasar a las propiedades, al estudio de las propiedades. Ustedes tienen un material que tiene determinadas propiedades. Por ejemplo, módulo de Young que les dice qué tan elástico es el material, la conductividad eléctrica, el calor específico a volumen constante y si ustedes toman un material, o toman dos materiales diferentes, pues van a tener propiedades diferentes. y si ustedes quieren saber por qué uno es mejor conductor que el otro, por qué el otro tiene un color de un tipo y otro de otro, etcétera, pues entonces lo que tienen que hacer es irse a lo chiquito, irse con un con un microscopio que les permitan ver los detalles de los materiales, los detalles microscópicos. Ahí es donde vamos a encontrar la respuesta a las preguntas. Entonces, ¿qué tenemos a nuestro favor? Bueno, tenemos el hecho de que los químicos ya nos hicieron fácil el problema porque nos dicen que la materia está hecha de átomos o moléculas. Entonces, ya nos podemos imaginar a la, a una zona, por ejemplo, esta, llena de átomos y de ahí vamos a sacar las propiedades. ¿Quién va a decir cuáles son las propiedades? Pues, la estructura atómica que tenga el material y la dinámica de qué es lo que está pasando aquí con estos átomos y estos electrones. Esa es la tarea fundamental de la física del estado sólido. Bien, si nosotros tomamos la, la molécula, piensen, piensen ustedes que esto que está rodeado aquí por, en rojo es una molécula. Bien, entonces, si nosotros la aislamos y la estudiamos por separado, entonces, esta molécula también por la mecánica cuántica, bueno, ¿qué podemos esperar de la molécula? Los átomos oscilan en tres dimensiones y el centro de masa, por lo tanto, de la molécula oscila en tres dimensiones, pero además de eso, rota alrededor de un determinado eje o de varios ejes, de tal manera que esta molécula está muy inquieta, de tal manera que si ustedes le toman una foto y dejan la cámara con el obturador abierto durante un tiempo relativamente largo, entonces, lo que ven ustedes, en vez de átomos así bien claramente, lo que ven es una nube por donde anduvieron paseándose los átomos y de hecho esto tal vez lo verían así un poco más circular debido a las rotaciones de la molécula. Ahora, la molécula al igual que el átomo también tiene sus niveles de energía y también puede una molécula pasar de un estado base a un estado excitado y luego el estado se desexcita. Este esquema es típico para, es propio para cada gas. Esa es la razón por la cual se ve el fenómeno del efecto invernadero en algunos, de algunos gases. El dióxido de carbono y el metano tienen sus niveles de energía tales que la luz, los monchecitos de luz que salen del calor de la tierra son justamente tales que excitan a esos niveles y entonces ponen a oscilar o a vibrar a estas moléculas y con eso la luz que iba a salir de la tierra queda absorbida por la molécula y la molécula se pone o incrementa su energía cinética y de paso incrementa la de los demás a través de los choques. Bien, entonces todo eso hay que considerarlo en el estado sólido. Bien, pero en el estado sólido las moléculas se pegan. En principio pensemos como en un muégano. Ojalá todos ustedes conozcan a los muéganos. Anteriormente en los cines pasaba un vendedor diciendo muéganos, muéganos, muéganos. Bueno, pues los átomos ¿cómo se agrupan? Pues eso depende mucho del tamaño del átomo y de la molécula. Cuando partimos de un líquido y lo solidificamos, entonces lo que estamos haciendo es cansar a las moléculas, cada vez se mueven menos y menos y menos hasta que se queda tal, son es tal la energía que tienen que quedan atrapados en determinados sitios. Sin embargo, las moléculas son tan ágiles que por rápidamente que enfriemos el sistema van a tener suficiente tiempo para acomodarse en sitios cómodos para los átomos, para las moléculas y lo que se observa es que bueno, y eso significa que las moléculas se van a los sitios de menor energía, aquellos sitios tales que el arreglo queda como el de menor energía y entonces lo que se observa es que el arreglo resultante es un arreglo periódico en las tres dimensiones, es como una red y la red más sencilla es la cúbica, es cuando los átomos se organizan de una manera parecida a la esta que les estoy mostrando aquí, tenemos un sistema como si fuera un cubo, los átomos ocupan las esquinas y en este caso particular hay átomos en el centro de cada cara este es un sistema cúbico porque la celda que elegimos para reproducir ese sólido es cúbica y le llamamos FCC de sus siglas internacionales que vienen del inglés face center cubic o sea cúbico centrado en las caras ejemplos de esta simetría de esta de de esta de este arreglo son el cobre el aluminio y el oro pero también compuestos como la sal común tienen este mismo esquema nada más que en ese caso en vez de que cada punto de la celda unitaria lo ocupe un átomo lo ocupa un una molécula de cloruro de sodio bien ahora no todas las redes son iguales bueno como aquí por ejemplo vemos una red distinta por favor ustedes me dicen si no se ve lo que lo que muestro aquí bien aquí se ve una celda unitaria pero que no tiene la simetría de una cúbica esta es más general ustedes podrán ver que los ángulos entre los segmentos a los que les llamamos constantes de red no forman ángulos rectos no tienen la misma longitud y por lo tanto es un sistema bastante más complicado la estructura cristalina se compone de la red que está en rojo y lo y el conjunto de átomos que puede ser una molécula complicada se asocia a cada punto de la red y entonces se tiene una estructura cristalina bien ¿cómo se clasifica a los a las redes a las celdas unitarias pues ¿cómo se podría ¿cómo se podría clasificar algo que aparentemente parece inconmensurable bueno pues tanto los ángulos entre las constantes de red como la magnitud de las constantes de red son tienen valores continuos entonces ¿cómo clasificarlas? ¿cómo clasificar a las celdas unitarias? bueno la manera de hacerlo es a través de sus operaciones de simetría las operaciones de simetría se pueden manejar matemáticamente y con eso obtener las las propiedades con mucha más comodidad antes déjenme decirles que la el cristal no es el único no es la única forma en la cual pueden solidificar los materiales cuando el material cuando la molécula es muy complicada como lo como sucede en los tejidos biológicos entonces por muy lento que sea el enfriamiento siempre van a quedar desordenadas y de hecho en la en los en los sólidos biológicos pues no hay una transición de líquido a sólido allí van creciendo van multiplicándose de una manera hasta cierto punto caótica a esos les llamamos amorfos o vidrios y hay pocas excepciones en materiales más simples uno de ellos es el dióxido de silicio es el vidrio común el vidrio común no tiene una estructura cristalina sin embargo no es la única forma alotrópica del dióxido de silicio pues hay muchos otros está el cuarzo la cristobalita muchos otros que son tienen la misma composición química pero si son cristales el dióxido el vidrio no lo es porque de en esa forma el silicio nos habla de su gran parecido con el carbono si ustedes se dan cuenta de la tabla periódica ustedes ven aquí que el silicio y el carbono están en la misma columna por lo tanto comparten las propiedades eléctricas electrónicas mucho solo que el silicio es más pesado se mueve más lentamente pero en el caso del vidrio el silicio forma cadenas muy parecidas a las que forman las cadenas en la química orgánica bien entonces bueno continúo con las con las simetrías aquí les presento algunas de las simetrías de las operaciones de simetría del sistema más simétrico que es el cúbico aquí tiene ejes de rotación por ejemplo este eje es de 90 grados tiene este otro eje inclinado tiene este eje que es de 90 grados pasa a la mitad de esta arista y a la mitad de esta arista les da el mismo cuerpo si ustedes lo rotan 90 grados y este otro que pasa por es una diagonal principal también es una un eje de simetría porque al rotarlo hay dos pi sobre tres obtienen la misma figura además de eso este cubo tiene lo que se llama planos de espejo este sería uno de tal manera que esta parte se refleja en esta pero no es el único hay una podrían ustedes imaginar espejos a lo largo de las diagonales y por lo tanto tiene el sistema cúbico tiene un montón de sistemas de simetría bien los de ahí se van para abajo se clasifican luego otros otros otras celdas en donde por ejemplo un eje es más grande que los demás los ángulos empiezan a a ser distintos de 90 grados y entonces cada una de ellas va teniendo una menor y menor simetría hasta llegar al caso más general en el cual se tienen valores de ángulos no de 90 grados longitudes distintas etcétera y estos pues ya tienen muy muy poca simetría bien ahora vamos a ver cómo estudiamos la sim la la estructura de un cristal bueno básicamente la estructura de un cristal la obtenemos a través del fenómeno de difracción que se difracta en un sólido bueno se se difractan los rayos x se difractan también los neutrones ustedes acuérdense que de la mecánica cuántica sabemos que las partículas se convierten en ondas la difracción sólo existe en ondas no en partículas pero aquí se usa el carácter ondulatorio de los neutrones así como aquí también el carácter ondulatorio de los electrones el fenómeno de la difracción es el que ustedes conocen de la óptica que consiste de que una fuente emite radiación en principio piensen ustedes una radiación esférica que llega y se dispersa por otras partículas o por algún agente puede ser una partícula o puede ser un hueco también puede aquí haber una pared que refleje las ondas y en esta pared haber un hueco bien entonces a partir de ese hueco empiezan a haber otra es que ese hueco es como si fuera una nueva fuente de radiación y eso ustedes ya lo aprendieron desde su vocacional bien entonces cuando se encuentra varios dispersores esa radiación se va para todo el espacio y si ustedes lo observan en algún punto a ese punto llega radiación de este dispersor y de este dispersor suponiendo que de alguna manera ponemos aquí una una un diafragma para evitar contar las primario bien como esta es una para los rayos x esta es una onda electromagnética y aquí podríamos pensar que estos son electrones y entonces la onda electromagnética pone a oscilar a los electrones y estos electrones en su oscilación actúan como si fueran unas antenitas que emiten radiación esférica bien entonces pero con los neutrones y los electrones también sucede lo mismo con la radiación entonces cuando a este observador llegan las ondas dispersadas por estos dos lo pueden hacer en fase aquí ya sumé las dos fases hagan de cuenta que este es un este es un lago este es una fuente de ondas en el en el agua estos son dispersores de la onda y este es un corchito el observador es un corchito que oscila dependiendo de hacia hacia adentro y hacia afuera del agua dependiendo de cada onda esta le manda hacer una oscilación senoidal y esta otra también nada más que si están en fase el corchito se oscila con el doble de la amplitud pero si no están en fase cuando el corchito recibe la orden de uno de subir a lo mejor el otro le da la orden de bajar entonces uno es el negro y otro es el rojo en este caso la 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 combinación que se vea en el observador es menor ahora imagínense que haya muchos 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 dispersores y que no estén en fase entonces lo único que van a tener ustedes va a ser un ruido cercano a cero y si ustedes quieren que haya interferencia constructiva pues entonces tienen que poner a estos dispersores de una manera muy regular eso se logra cuando ustedes tienen un cristal sin embargo ese cristal tiene que guardar una orientación muy bien definida con respecto al observador y a la fuente para que se pueda dar el fenómeno de difracción entonces eso se hace mediante el siguiente sistema se tiene un arreglo consistente de una fuente piensen ustedes por ejemplo de rayos X que lanza rayos X a una muestra la muestra dispersa en todos lados quien va a registrar la intensidad dispersada es un detector pero lo más seguro es que ese detector no detecte nada más que puro ruido para que detecte un caso de difracción como les dije hace un momento debe haber una correspondencia en la orientación que tenga en cuenta la posición de la fuente y del detector y además una orientación del cristal entonces se tiene que calcular este ángulo ahí se tiene que fijar el detector y luego poner a rotar la muestra eso se hace así en la práctica en realidad y eso es muy difícil si uno no cuenta con herramientas sofisticadas actuales pues esto es un trabajo muy tardado de estar buscando las orientaciones en las cuales de esa reflexión para eso los dispositivos tienen un goniómetro en el cual se monta la muestra y allí se le puede rotar alrededor de este eje o de algún otro eje de tal manera que se puede hacer un barrido sistemático y encontrar las reflexiones bien entonces se encuentran todas esas reflexiones posibles que son una gran cantidad y a la estructura se llega a través del siguiente programa se elabora un modelo de cómo creemos que está la estructura cristalina del material el experimento por sí solo nunca les va a decir qué estructura tiene un material ustedes tienen que proponer un modelo ese modelo ustedes lo sacan a través de los elementos químicos que hay presentes lo sacan también en base a otras sustancias que son muy parecidas a la que ustedes estudian pero más elementales de tal manera que ustedes vayan conociendo la evolución de esa estructura entonces ustedes se hacen un modelito incluso ustedes han visto esferitas con barritas que van poniendo para simular alguna estructura de alguna molécula bueno una vez que ustedes han elaborado su modelo se van a la electrodinámica y encuentran la predicción lo que prediría la electrodinámica clásica o cuántica acerca de cómo dispersa la radiación ese ese modelo que ustedes elaboraron entonces esto es un cálculo razonablemente largo pero ya se hacen muchas computadoras y una vez que tienen esa predicción del modelo se van al experimento y lo comparan si lo que ustedes predijeron con su modelo coincide con el experimento quiere decir que el modelo es realmente la estructura de la muestra en realidad eso digamos es didáctico pero en realidad se hace dejando parámetros que se ajusten a la hora de comparar con el experimento y entonces sale más rápido bien y de esa manera es cómo se obtiene la estructura de un sólido la estructura atómica de un sólido ahora lo que ustedes ven en la naturaleza cuando toman un pedazo de metal por ejemplo de algún metal cualquiera es una pila y si ustedes lo ven en el microscopio obviamente no es un cristal en realidad no es un monocristal hasta ahora les he hablado de cristales pero en realidad debería de haberles dicho que son monocristales en la naturaleza no hay monocristales casi casi nunca los hay ¿por qué? porque ustedes tienen un líquido para obtener un sólido parten de un líquido a ese líquido lo empiezan a enfriar y a enfriar y cuando llega la temperatura en la cual aparece el cambio de fase ese cambio de fase se da en diferentes puntos del sol del líquido ahí empieza ahí nuclean cristalitos el uno independiente del otro por lo tanto la orientación de uno puede ser esta el vecino puede ser esta etcétera esos cristalitos van creciendo van creciendo van creciendo a costa del fluido hasta que llenan todo el material cuando lo llenan entonces este cristalito que creció con esta orientación pues se encuentra con este cristalito que creció con esta orientación y lo que pasa es que va a haber una frontera entre los dos a esa frontera se le llama frontera de grano y lo que ustedes en un microscopio verían es más o menos este esquema cada uno de estos granos que están aquí es aproximadamente un monocristal si ustedes lo ven de más cerca tampoco es un monocristal porque si si es un monocristal pero a veces deformado por defectos de la red y cosas así pero si ustedes tienen un microscopio cada vez más y más potente entonces pueden llegar a zonas en las cuales vean el cristal perfecto y en ese caso la difracción ya no es tan difícil porque al haber una gran cantidad de cristalitos a la hora y cuando ustedes realizan la medición hacen barrer el detector entonces ya lo que ustedes ven es un espectro más o menos como el que tienen aquí se aparecen picos bien definidos algunos sobreponiéndose y cada uno de estos picos corresponde a una familia de planos atómicos la posición de la familia de este pico de esa familia o más bien la posición del pico revela la distancia interplanar de esos planos atómicos y la cantidad que ustedes miden aquí depende de la potencia con la que dispersan los átomos y eso va disminuyendo poco a poco al incrementar el ángulo bien de esta manera se estudia la difracción en policristales que es la más común de hecho con métodos ya modernos no se necesita un monocristal para conocer su estructura sino que se puede obtener de un polvo ya hay programas de cómputo en los cuales ustedes le meten los datos medidos de un polvo y la el programa les da la estructura bien hasta aquí es la la estructura de los materiales obviamente conociendo la estructura se puede conocer un buen número de propiedades de los materiales pero no todas muchas otras propiedades de los materiales se van a tener que conocer por otros métodos es decir tiene que ver con la forma de cómo se mueven los átomos la vibración de un átomo de una molécula en un sólido genera un movimiento de toda la red y eso también está cuantizado a eso se le llaman fonones y eso da información sobre las propiedades térmicas de los materiales por ejemplo y también el estudio de los fonones nos da a conocer mucho del comportamiento de los átomos de los electrones de las partes de un átomo de las partes de una molécula en fenómenos tales como el magnetismo la conductividad la superconductividad y cosas así para estudiar la dinámica de los sólidos se utiliza la dispersión de neutrones los neutrones para eso es conveniente recordar que las excitaciones también están cuantizadas como más o menos se los intenté mostrar aquí cuando vimos esto cuando vimos esto yo les dije que las vibraciones y las rotaciones también estaban cuantizadas en energía entonces un neutrón puede llegar y excitar una determinada rotación o generar un fonón pero también sucede lo contrario que la interacción del neutrón con el sólido haga que se aniquile un fotón un fonón o una excitación de ese tipo colectivo y entonces el neutrón sale ganando energía entonces el neutrón no sólo nos da información estructural de los sólidos sino que también nos da mucha información muy útil en cuanto a las energías de rotación a las energías de fonones de vibraciones etcétera y se hace de manera muy similar a como lo hicimos en como les mostré para los rayos X otra técnica que da información sobre los niveles de energía de esas excitaciones es la resonancia magnética nuclear y la espectroscopía infrarroja y también para cosas muy detalladas en cuanto hay elementos magnéticos como por ejemplo el hierro que puede funcionar con varias valencias entonces el efecto Mössbauer puede ser aquí de gran utilidad bien entonces como les dije el estudio del estado sólido es un estudio de dos cosas la estructura atómica de los materiales y la y la dinámica bueno veo que aquí me hacen algunas preguntas voy a ya me me toma ya unos diez minutos terminar la plática y entonces dedicamos todo el tiempo a preguntas y respuestas si les parece bien entonces voy a hablar de dos tipos de aplicaciones con los que yo tengo un poquito de más familiaridad uno de ellos es pertenece a la biología y es la el estudio de la estructura de las proteínas las proteínas en todo material biológico es algo así como los ladrillitos de la estructura todo lo que sucede en el en el órgano en el tejido pues es un resultado de una proteína por ejemplo ustedes ven ustedes han sabido que el coronavirus tiene una espiga así que tiene una como patita que se posa sobre la membrana celular y entonces abre a la membrana celular para introducir material en ella en la célula esto es un fenómeno muy interesante es el mismo en muchas infecciones y esa llave pues en realidad es una interacción entre proteínas una proteína que viene de la patita de la espiga del coronavirus y la otra la otra proteína que es la de la membrana celular todo depende de cómo interactúen ellas dos en general las las proteínas no tienen carga algunas sí pero en general no tienen carga entonces la única manera de cómo interactúen dos proteínas y lleguen a hacer cosas es que la forma de la una sea compatible con la forma de la otra por ejemplo esta tiene aquí una concavidad si va a interactuar con otra proteína pues lo ideal que esa otra proteína tenga una convexidad de tal manera que empate con esta aquí o aquí o aquí o aquí etcétera y solamente cuando hay esa compatibilidad en las estructuras es cuando se da la interacción por eso lo primero que se pregunta el biólogo o el biofísico cuando se tiene una un virus como el coronavirus es cuál es la estructura de la molécula cómo se obtiene bueno el tejido viviente biológico no es un cristal es un amorfo y estudiar un amorfo es muy difícil entonces lo que se hace es lo siguiente estas se toma un gran una gran cantidad de proteínas y por medios muy sofisticados que ya son muy conocidos se le convierte en un cristal se 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 saca una buena cantidad de tal manera que de aquí se tenga un cristal ese cristalito que son muy son muy pequeñitos y a veces parecen verdaderas joyas se lleva el difractómetro con el difractómetro se saca la estructura y con el con esa estructura ya se conoce como parte del estudio la estructura de la proteína y entonces se conoce su su forma de cómo puede interactuar con otras esto ya no se hace en un difractómetro convencional como el que les mencioné se hace ya en un sincrotrón un sincrotrón es un es una dona grandísima por la que circulan protones a gran velocidad y eso se usa como fuente de radiación bien entonces un ejemplo de estos estudios es el del ADN ustedes saben que el ADN es algo así como una doble hélice esta doble hélice si ustedes la estiran les queda de la siguiente manera les queda una hélice por aquí y la otra por aquí y todas ellas unidas por puentes de hidrógeno es decir entre ellas hay un átomo de hidrógeno que está le cede el electrón a alguna de ellas y el protón oscila entre una y otra así están pero esa oscilación la oscilación de uno la conoce el otro y la conoce el otro de tal manera que existe un cierto acuerdo entre estas entre estos puentes de hidrógeno de tal manera que cuando la célula se divide y por lo tanto el ADN también se divide entonces es parece como si fuera un cierre estos se van desprendiendo se transmiten la información el uno al siguiente y entonces de esta forma como si fuera un cierre se separan estas dos madejas y cada una luego va a formar otra para otra molécula para otra proteína este estudio es muy interesante y es de gran valor para la biología bien otro otra aplicación que quiero comentarles es la de el conocimiento de las fases cristalinas en el caso de un acero específicamente el acero ¿qué cosa es? es una matriz de hierro con un poquito de carbono y una cantidad mucho menor de otros elementos cromo vanadio una gran cantidad cada uno de los cuales tiene una determinada función el resultado de la combinación de todos estos elementos da fases una que se llama la ferrita y que tiene una estructura que se le conoce como bcc quiere decir body center cubic cúbica centrada en el cuerpo y la austenita que es fcc y de otros otros compuestos que son que son de los elementos con el carbono y son carburos ahora esa cantidad de compuestos que hay aquí en su tamaño en su cantidad incluso hasta en su orientación de cómo están afecta las propiedades mecánicas de los materiales en particular esta austenita no se observa generalmente a temperatura ambiente se observa en aquellos aceros que han subido que han hecho han sido hechos con muy alta temperatura o que se les somete a muy altas temperaturas más allá de los mil grados y se les templa se les mete en agua para congelar las propiedades que tenían a esa temperatura y esa austenita queda entonces como resultado de que no toda se pudo convertir en ferrita y esa cantidad afecta las propiedades a tal grado de que la industria dedica mucho recursos para cuantificar la cantidad de austenita retenida que queda y poder garantizar a sus materiales con las propiedades que el cliente espera bien pues para el tiempo de que disponemos creo que ya no los sigo aburriendo más bueno con esto les he dado un panorama del estado sólido no es todo hay mucho más material el estado sólido es un campo muy amplio pero bueno ya tienen ustedes un panorama de lo que pueden esperar dentro del estudio de la física del estado sólido entonces jóvenes con esto termino la exposición y bueno pues el tiempo que nos quede podemos dedicarlo a preguntas perdón que no haya visto las preguntas antes porque por tener la hoja enfrente no pude ver lo que aparecía en la pantalla y bueno pero ahora sí creo que podemos ya dedicar el tiempo para eso entonces Dionisio por favor yo concluyo la exposición vale vale este y muchas gracias por su atención bueno ahora vamos a pasar a las preguntas tenemos una pregunta de parte de Diego Rodrigo y él nos dice ¿se puede dar una desintegración beta en el cristal inmaterial? si es así ¿cómo afecta que un neutrón decaiga en un protón en la red cristalina? los fenómenos nucleares prácticamente no afectan a la red cristalina la red cristalina se forma por el átomo grande o sea quienes dicen la estructura son los electrones de la última capa ¿qué pasa en el núcleo atómico? de eso no se entera la 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 estructura cristalina sigue siendo la misma en un fenómeno de fisión por ejemplo pues salen otros elementos pero salen de manera atómica no no hay no afectan los fenómenos nucleares la estructura cristalina vale vale tenemos también una pregunta nos comenta Hugo ¿qué libros nos aconsejaría para este estudio más a profundidad? es un poco difícil porque miren libros de estado sólido hay por montones libros los libros de estado sólido están pensados para los cursos de física del estado sólido algún libro que que sea un poco menos formal no se me ocurre en este momento porque es una cosa muy dispersa ustedes pueden por ejemplo estudiar de las propiedades mecánicas de un material y no necesariamente les va a mencionar la palabra estado sólido déjenme pensar y luego le escribo a usted le podría dar algunos títulos pero pues una enorme cantidad de libros da propiedades de manera separada y algo que sea de divulgación pues hay algunas revistas como por ejemplo Scientific American Science que tocan temas así muy particulares si recuerdo más adelante le paso la lista y usted se la pasa a los chicos vale vale tenemos otra pregunta sí ¿por qué se puede ver a través del vidrio y no a través de otros materiales bueno esto es por la propagación de las ondas electromagnéticas de la misma manera que se propaga la se propagan propiedades como por ejemplo el calor el calor es muy sencillo porque lo sentimos que es una vibración sin embargo de un material a otro la conductividad térmica es diferente uno de ellos la obstruye más que el otro en el caso del vidrio pues en realidad de hecho todos los materiales deberían de ser transparentes ¿por qué no lo son? porque hay absorción un rayo x llega e incita al átomo para que haga algo y con eso el fotón de luz ya es atrapado ya no pasa entonces si ese fotón de luz no es atrapado por un átomo pues en su en su trayectoria puede ser atrapado por otro átomo el chiste es que la energía del fotón sea mayor que una energía de excitación de un átomo entonces cuando es así el átomo absorbe al fotón se pone a vibrar y emite otra radiación que puede ya no estar en el visible en el vidrio da la casualidad que en tanto el silicio como el oxígeno no absorben determinada banda en el visible de tal manera que un fotón de luz no puede excitar ni al oxígeno ni al silicio y entonces pasa y de esa manera puede pasar hasta el final si si al silicio le ponemos algunas impurezas el color cambia miren por ejemplo el diamante el diamante es carbono es carbono en una estructura que es muy particular que justamente se le llama estructura del diamante es una estructura cúbica pero muy particular cuando se tiene esta estructura el diamante el carbono es opaco porque en general el carbono es opaco pero si ustedes lo logran poner en forma de diamante entonces la estructura hace canales por donde puede pasar la luz y llega al otro extremo sería incluso tan transparente el diamante que entre él y un pedazo de vidrio cualquiera no se notaría ninguna diferencia un diamante puro 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 como los que hay en el espacio exterior no tienen las propiedades del diamante que nosotros le conocemos al diamante las propiedades de brillo de destellos de reflexión del diamante lo que lo hace caro es el conjunto de pequeñas impurezas que tiene de nitrógeno el nitrógeno si absorbe los fotones de luz y entonces emite en otra frecuencia dentro del visible y eso es lo que hace valioso a un diamante entonces el fotón puede pasar por dos mecanismos uno porque tiene canales por donde transmitirse como en el diamante o porque los elementos o porque la luz que se está lanzando es tal que no que no alcanza a excitar a las vibraciones ni la absorción de los átomos que están que la que la forman entonces pasa la luz no sé si eso conteste su pregunta o antes le deje más yo creo que ambas creo que si se contestó y a la vez dejó más bueno tenemos una pregunta que nos nos comenta se puede nos comenta se puede conocer la vida media y el periodo de semidesintegración de un cristal y sería mayor o menor con respecto a otros elementos de qué de qué desintegración me habla alguna desintegración nuclear o no no comenta o de semidesintegración de un cristal desintegración semidesintegración hijo que habrá que ver a qué se refiere eso un cristal no se desintegra un cristal es estable lo que se desintegra son los núcleos atómicos ese es un fenómeno nuclear y el fenómeno nuclear es tan chiquito tan chiquito que no afecta al cristal vamos a ver el silicio el dióxido de silicio tiene varias formas alotrópicas puede ser el vidrio común que es un namorfo puede ser el cuarzo que es cristalino puede ser la cristobalita que también es cristalina y ellos digamos si se les irradía con neutrones o con alguna radiación fuerte de tal manera que alguno de los elementos quede activado pues entonces es es un fenómeno nuclear que allí la estructura cristalina no juega ningún papel y ahí cada elemento pues se desintegrará de acuerdo con su ley que ya se conoce ya existen tablas y eso lo hará independientemente de que el elemento esté dentro de un material o dentro de otro el hierro por ejemplo se activa fácilmente y su vida media es larga entonces ese hierro se va a activar igual si está formando parte de un acero o si es un hierro que está como impureza en algún otro material el hierro se va a activar o no se va a activar dependiendo de la cantidad de radiación que le den no sé si eso es en la dirección de de la pregunta que se hacía bueno creo que sí porque bueno y tenemos una pregunta no sé cuánto tiempo cuántas preguntas más cuánto tiempo tenga para ver cuántas preguntas más bueno más bien depende de ustedes yo tengo dispongo de un buen tiempo vale vale excelente tenemos una pregunta de parte de Eric Bautista Díaz sí él nos pregunta acerca de un modelo llamado Tim Binding en caso le pregunto si usted conoce este modelo no no modelo de qué cosa es hay un modelo que se llama Time Binding ese modelo pronunció mal Time Binding ese modelo quiere decir que se amarre fuerte y se puede explicar se puede aplicar a todos los cristales o hay restricciones no eso depende depende de la naturaleza de los elementos que usted esté que esté empleando para decir que los elementos que formen el el sólido Time quiere decir estrecho fuerte y Binding es la unión es decir es una unión fuerte quiere decir que es una unión que se da en sólidos en donde la las propiedades eléctricas de los participantes es tal que se ejercen fuerzas valga la redundancia fuertes nada más no no hay más y pues eso se mete en la matemática para sacar la estructura de bandas no es algo que se pueda ver así macroscópicamente es ya un detalle que se usa en la física del estado sólido para para obtener la estructura de bandas fundamentalmente sí ojalá haya contestado la pregunta bien si tenemos tiempo para alguna otra pregunta es este aquí ya no veo nada ni oigo nada lo siento tenía apagado mi micrófono nos comentan que sí que sí respondió bien y tenemos una pregunta más ya no tenemos otra pregunta en el chat sería la última nos dice Ana Jixin si le podría explicar qué es la red cristalina hexagonal ya para acabar la red hexagonal es muy socorrida en la naturaleza es se forma con una celda unitaria en la cual los ejes a la celda unitaria la definen tres longitudes tres constantes de red y tres ángulos en la en la red hexagonal un ángulo entre dos constantes de red es de 60 grados y los demás son de 90 hagan de cuenta que un sistema cúbico en un sistema cúbico ustedes toman uno de los ejes y lo acercan al otro hasta llegar a 60 grados y el vertical lo lo achaparran un poco para que los dos los tres sean iguales no más bien no son más bien lo alargan lo alargan el eje c es más largo que los ejes a y b todos tienen 90 grados excepto los a y b entonces eso da una estructura que cuando se cuando se toma una celda unitaria se le pegan las vecinas y se le quita parte a las vecinas se ve como un hexágono o sea es una combinación de varias celdas unitarias vecinas y es muy socorrido porque junto con el FCC son las estructuras que cuyo empaquetamiento es más denso son las estructuras donde los planos de deslizamiento son tales que permiten que el material se deforme hay muchos hay varios elementos que cristalizan en la forma hexagonal a la hexagonal hay que agregarle un punto de la red en medio del de la celda unitaria para que reproduzca la estructura de muchos elementos es por lo tanto una estructura favorita para la naturaleza e incluso muchos 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 minerales de rocas cristalizan en esa forma e incluso dan una impresión de que son hexágonos unas rocas así columnas hexagonales en los cuales de alguna manera se refleja la estructura hexagonal de sus componentes y si es una es una estructura bastante socorrida en la física del estado sólido habrá contestado eso su pregunta o quedará alguna duda por ahí bien veo que sí gracias otra vez por ahí estaba yo viendo una pregunta que desapareció muy rápidamente nos preguntaba nos preguntó algo acerca de los cuasicristales si puede explicarlo un poco bueno no es mi campo el de los cuasicristales pero creo que lo básico sí lo puedo contestar un cristal tiene ciertos requisitos si nosotros queremos hacer un cristal tenemos que lograr una estructura periódica y ahí hay ciertas operaciones de simetría que no se pueden dar 2 pi sobre 5 y 2 pi sobre 7 son rotaciones que no se pueden dar que no pueden aparecer como operaciones de simetría porque entonces el sólido no sería periódico bien todo mundo aceptaba eso y nadie pensó que alguna vez alguien pudiera encontrar una estructura con esa simetría de 2 pi sobre 5 o 2 pi sobre 7 pero oh sorpresa se dio se dio y al principio se pensó que pues eran defectos en alguna red pero después se ve que no se hacen construcciones muy sofisticadas de de figuras que tienen 20 lados ¿cómo se le llama a esas figuras? no recuerdo en este momento icosaedros o no sé que formando núcleos de esos con esos con esas formas geométricas se puede llegar a entender que haya simetría bajo rotación de esos ángulos que de otra manera el cristal no los permite básicamente eso es todo lo que yo podría decir de los cuasi cristales espero haber contestado cuando menos parte de la pregunta sí sí bueno al menos sí hay una última pregunta de parte de Hugo sí que dice ¿cómo puede moverse un electrón con una carga de energía ¿cómo puede moverse un electrón con una carga de energía o sea que el electrón tiene una carga carga ¿no? sí no se le puede cargar más ni menos el electrón vamos a valga la redundancia el el electrón carga con su carga entonces esa se la tiene que llevar a todos lados y no se le pueden agregar más cargas ahora ciertamente el hecho de tener carga pues obstaculiza un poco la la conducción cuando ponemos un campo eléctrico por muy bueno que sea el conductor el electrón va buscando caminos pero va chocando con los iones entre choque y choque pasa un tiempo que se llama tiempo de relajación y esos choques son los que generan la resistividad en el material entre más tranquilo está el sólido entre más baja es su temperatura menos obstáculos pone la red cristalina al paso del electrón bien pero aún a temperatura de cero grados kelvin si es que se llega se pudiera llegar a esa temperatura los átomos de todas maneras presentan resistencia al paso del electrón claro la resistencia es muy poquita a eso se le llama resistencia residual ahora hay elementos hay compuestos en donde se ve que antes de llegar a la temperatura de cero grados kelvin incluso a temperaturas finitas la resistividad cae a cero es decir los planos cristalográficos están dispuestos de tal forma que el electrón puede pasar sin resistencia de hecho no hay cese de movimiento de los iones pero el movimiento de los iones empata de manera armónica con el transporte del electrón de tal manera que entre el movimiento de los iones y el movimiento del electrón hay una completa compatibilidad de tal manera que el electrón no se entera de que hay iones a su alrededor y entonces pasa sin ser molestado en ese momento tenemos lo que se llama un superconductor los primeros superconductores se encontraron en metales muy puros a temperaturas de unos cuantos grados kelvin o sea temperaturas muy bajas posteriormente se encontró materiales que son cerámicos que son normalmente dieléctricos pero que a temperaturas del nitrógeno líquido se convierten en superconductores quiere decir que a esas en los movimientos de la red con esas a esas frecuencias empata con la con el movimiento de los electrones y pueden atravesar el material sin ser molestados pues si es lo que se me ocurriría nada más decirles vale doctor aquí veo otra pregunta que dice el principio de incertidumbre es una restricción ya desapareció el principio de incertidumbre es una restricción para que no pueda llevarse un sistema al cero absoluto o que es lo que puede estar afectando si en efecto el principio de incertidumbre que se debe a Werner Heisenberg dice que no podemos conocer con precisión la posición sin sin deslocalizar la velocidad o podemos al revés reducir la incertidumbre en la velocidad o sea momento momento lineal a costa de la de conocer la posición de la partícula el producto de las dos incertidumbres debe ser siempre mayor o igual que H que la constante de Planck entonces ese principio de incertidumbre nos dice que si nosotros lográramos que si a cero grados Kelvin los átomos se quedaran estáticos entonces ya tendríamos cero en la incertidumbre en los dos porque ya sabemos dónde está el sólido lo estamos viendo y porque sabríamos que los átomos están están parados están estáticos entonces no habría incertidumbre en la velocidad y la incertidumbre que habría en la posición pues es la del tamaño del material que es finita y el producto daría cero lo cual contradiría el principio de incertidumbre de Heisenberg entonces por esa razón incluso a cero grados Kelvin debe haber un movimiento que se llama el movimiento residual movimiento movimiento de orden cero quiere decir que a esa temperatura de cero grados Kelvin incluso debe haber movimiento de los átomos pues bueno ahora sí ya no tenemos otras preguntas pues le agradecemos muchísimo su tiempo doctor gracias por la paciencia por el tiempo que se tomó en hacer la presentación se entendió muy bien se vio muy bien y gracias también le agradecemos y le aplaudimos el esfuerzo que toma por adaptarse a la nueva a esta nueva normalidad sí muchas gracias pues gracias a todos ustedes por su atención por la invitación para mí esto es un gusto transmitir a los jóvenes algo que les sea de interés que les pueda motivar pensar que la naturaleza tiene mucho mucho que estudiársele y pues al contrario pues yo me siento muy agradecido con ustedes por su atención por el interés que pongan en todo esto gracias a ustedes también pues bueno nos despedimos nos despedimos entonces y que la pasen muy bien también yo les deseo que no tengan ningún problema con esta cuarentena y que de alguna manera su tiempo también lo puedan emplear muy útilmente y pues claro quedo quedamos en contacto por cualquier otro diálogo que deseen entablar y si encuentro literatura pues ahí ya las doy a conocer pues bueno muchísimas gracias y hasta luego hasta luego jóvenes